Los campesinos en la vereda San Juanito, en una vereda allá arriba en la parte alta de Acacias, pues se han venido quejando y han hecho algunas actividades porque la carretera está en pésimo estado. Las placas huellas que alguna vez algún alcalde hizo, pues ya se acabaron, ya no tienen y es completamente imposible subir. Allá los que suben son los ciclistas, porque claro, con esas bicicletas y todo, pero la gente normalmente no puede subir, los campesinos. Se pusieron de acuerdo, hicieron una reunión y metieron la platica, porque le dijeron al alcalde y el alcalde la respuesta es que no hay plata, que no hay plata. Pero más adelante les voy a mostrar otro contrato en el que les demostraré que sí hay plata. Lo que pasa es que esos contratos de ayudar allá a los campesinos, eso nos dejan mucha utilidad, no sé, son más difíciles, son más complicados esos contratos, pero hay otros de capacitaciones que son muy bonitos y esos sí dejan dinero. Entonces quiero contarles, regámenme las imágenes de apoyo, porque este tiene al principio, arrancamos con esta imagen y luego dejamos el audio. Esto es de la, ahí entonces si quieres devuélvamele y déjeme un poquitico ahí quieta. La Junta de Acción Comunal de la vereda San Juanito, en reunión celebrada el 17 de noviembre de 2018, en casa de la señora Mary Pérez, en la que se llegó a unos acuerdos con respecto al mejoramiento de la vía, se tomaron decisiones con los asistentes a dicha reunión, en la que se decidió por unanimidad contribuir solidariamente con un aporte en especie o en dinero, aún en mano de obra. Finalmente, este acuerdo dio como resultado que por cada predio o miembro perteneciente a dicha vereda, dar tres bultos de cemento y si es en especie, aportar dos jornales o el respectivo dinero para sufragarlos. Tres bultos de cemento o dos jornales o la plata que representa alguna de las dos cosas. Estos aportes pueden ser ubicados en la casa de la señora Mary Pérez, quien es la secretaria de la Junta o en su defecto en la tienda de la señora Astrid. Y esto que les voy a presentar es una imagen, un video que alguien nos facilitó, porque pues están los campesinos allá trabajando, haciendo sus labores, arreglando las placas huellas, ellos mismos allá. Sin embargo, algunos ciclistas que utilizan esta ruta, pues no han tenido en cuenta que ese material, que esos arreglos están frescos y pasan con sus bicicletas por encima, las dañan. Entonces, la recomendación es que, siendo un esfuerzo de los campesinos, pues hombre, con mayor razón, también ayudarles, tener, entonces si quieren, suspendan estos días los recorridos por ese sector, por San Juanito, allá, eso es, ¿cómo es ese sector, Hernán? Pues como... No, pues San Juanito, pero la que sale al río Rotoy en Guamal, que si ya entra en la vereda de Guamal y vuelve a bajar al río Rotoy. Ese recorrido que se ha convertido como en un corredor turístico y ecológico, pero especialmente para los ciclomontañistas, pues es bastante utilizado. La semana pasada, cuando hablamos de obras que estaban haciendo en alguna vereda, yo dije que pues, infortunadamente, la alcaldía no había cerrado ni colocado una señalización de cierre allá. No sabía yo que eran los campesinos organizados de allí, los propietarios de fincas que estaban haciendo este trabajo. Déjenme a ver si podemos escuchar el audio del señor que nos demandó el video, a ver si tiene audio ese video. Bueno, en la mañana de hoy, miércoles 5 de diciembre, me encontré con Don Leonardo, entre la ruta de San Juanita y El Retiro. Es triste, es lamentoso ver como unos compañeros ciclistas no tienen en cuenta que están arreglando esta vía, están pavimentando los huecos que están feos. Es un servicio para nosotros y algunos compañeros pasan por encima del pavimento fresco. De verdad que me parece una falta de respeto, Don Leonardo. De pronto, si nos quiere compartir unas palabras para... Que diganles que me respeten acá esto mientras terminamos, que esto es un beneficio para todos. Sí señor, claro. Entonces voy a compartirlo en las redes sociales, que pues hoy en día todo se maneja mucho a través de las redes sociales. Entonces, compañeros ciclistas de Acacias y Guamal, por favor, tener en cuenta que esta vía la están pavimentando, la están arreglando. Entonces, ¿dónde están las piedras, por favor? Tomar la delicadeza de bajarse de su bicicleta un tramo de 3, 4 metros, 5 metros máximo y se vuelve usted a subir y pues mientras se seca el pavimento y después descendemos con toda la calma y con toda la velocidad que ustedes quieran, compañeros. Entonces, los dejo y buen día.